Marte Marte solo a ti Señor Marte solo a ti Señor Marte solo a ti Señor Y no mirar atrás Marte solo a ti Señor 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 Y no mirar atrás Seguir tu caminar, Señor Seguir sin desmayar, Señor Bustrado ante tu altar, Señor Y no mirar atrás No mirar atrás No mirar atrás No mirar atrás